Hola y bienvenidos al curso de Excel, Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y esta es la sesión 15. El tema es Creación de Gráficos Dinámicos. Como lo estuvimos viendo en el tema anterior, ya realizamos un gráfico dinámico. Partiendo de la tabla, vamos a realizar la tabla que hicimos. Vamos a poner Vendedor en Filas, en Columnas vamos a poner Producto y luego vamos a colocar Precio. En este caso ya tenemos nosotros la tabla dinámica y podemos colocar acá por mes cada uno de los elementos proporcionados, en este caso los vendedores y luego los productos que se han vendido. Recordemos que debemos de analizar, muy, muy importante, es que si nosotros agregamos información a la tabla, por ejemplo en este caso, imagínense, vamos al final y vamos a agregar estos otros elementos, si, se los vamos a agregar, sería aquí mayo, vamos a agregar el mes de mayo, si, y vamos a seguir contabilizando hasta, hasta el 35, le vamos a poner, ok, vamos a agregar otros dos más, veamos, vamos a agregar otros dos elementos más para que nos lleguen a 30 y, a 235. Recordemos acá tenemos nuestra tabla y acá tenemos hasta el mes de abril, entonces, esta tabla no se va a ver modificada, sino, sino hasta que nosotros le demos actualizar. Vamos a venir acá y ahora le vamos a ir a la ficha Analizar Tabla Dinámica y le damos un clic y acá le damos donde dice Actualizar, damos un clic y notemos que ya se agregó mayo, mayo en las diferentes ventas de artículos y ya tenemos también por vendedor. Así es que podemos nosotros actualizar el gráfico dinámico. Ahora, muy bien, vamos a crear una gráfica utilizando el comando gráfico dinámico y vamos a seleccionar uno de líneas. Vamos a ver cómo están los de líneas, que no esté muy complicado, ¿verdad? Porque también podríamos ver este de áreas. Veamos. Hay algunos que no nos ayudan mucho, como les decía anteriormente en algún video, algunos sirven más que todo para tendencias y comparación, ¿verdad? Entonces, como son muchos los datos, ¿verdad? Vamos a colocar este que tenemos acá de columna 3D apilada y le damos clic en Aceptar, ¿sí? Y ya tenemos acá lo que es la gráfica, perdón, la gráfica dinámica concerniente a los datos que ya tenemos acá, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos clic, por ejemplo, a alguno de estos botones, nosotros podemos filtrar. Por ejemplo, vamos a filtrar enero, febrero y marzo y le damos clic en Aceptar. Nótense que la tabla cambia y el gráfico también. Vamos a hacer unos cambios de diseño. Bueno, vamos a ir a diseño. Vamos a cambiarle acá el color más así. Y también la gráfica. Nos vamos a ir a diseño y vamos a ocupar este que está acá, ¿sí? Muy bien. Ahora notemos de que estamos con mes y ahora vamos con vendedor. Vamos a dejar los primeros tres vendedores. Vamos a quitar los otros tres y ahora le damos Aceptar. Notemos que el comportamiento de la tabla cambió y el comportamiento también de nuestra gráfica. Notemos de que ahorita estamos filtrando por mes y por vendedor. Podemos hacerlo una tercera vez utilizando productos. Vamos a seleccionar solamente móvil, PC y tablet. ¿Sí? Y le vamos a dar Aceptar. Y este es el comportamiento ahora que tiene nuestra tabla dinámica y nuestra gráfica dinámica. Es muy fácil realizar estos cambios utilizando los botones de los cambios. De los campos. Ahora bien. Como les decía, podemos cambiar el estilo de diseño con un simple clic. Podemos hacerlo aquí, cambiando colores o utilizando algún estilo ya preestablecido. También podríamos cambiar el tipo de gráfico. Si no nos gusta este, podemos cambiar a otro. Vean. Fácilmente le damos clic y le damos Aceptar. ¿Sí? Este comportamiento es en cuestión del cambio del gráfico. Lo podemos hacer desde acá. ¿Sí? También podemos mover el gráfico o también seleccionar algunos estilos de diseño rápido. Podría ser como este o este. Si nos vamos posicionando, se va cambiando. Para que podamos hacer efectivo un cambio, tenemos que darle clic. Este está muy interesante y se logran ver todos los números. Miren. Le vamos a dar un clic. Pero veamos ahora si al quitarle todos los filtros, todavía sigue siendo legible. Veamos. No, verdad. Ya no es legible. Entonces, hay que considerar eso cuando estemos trabajando con los diferentes elementos de filtrado de la tabla y obviamente considerarlos al momento de colocar o aplicar algún diseño rápido. Esto ha sido todo para esta semana. Nos vemos en la próxima sesión.